Es una de las cinco iglesias coloniales más hermosas del país y que se conserva pese a los fenómenos naturales. Le invito a recorrer la iglesia de la ciudad de La Cal. Es una imponente joya arquitectónica de la época colonial. Por más de dos siglos, las campanas han repicado. Es el llamado a los fieles a acudir al templo, a la casa de Dios. Juramos guardar todas las cualidades y características del arte barroco y parte neoclásica también que aún se conservan en sus acabados también. Si tú te fijas, has visto la fachada, por ejemplo, es un vestigio y testigo de lo que estamos hablando ahorita en este momento. Y dicho sea de paso, la fachada del templo parroquial de San Pedro es único en toda Centroamérica. La parroquia de San Pedro, el patrono de la ciudad blanca, está por sumar otro año de resistir terremotos y fenómenos naturales. Un gigante sobreviviente al paso destructivo del tiempo. Son 276 años que celebramos de consagración de nuestro templo San Pedro. El templo de San Pedro es uno de los cinco templos que se construyó ya con la presencia e influencia de los españoles. El templo es el testigo mudo del desarrollo de Metapán, desde que fue un asentamiento hasta convertirse en una ciudad, creciendo alrededor de una reliquia de los primeros asentamientos del país. Nosotros conocemos como el atrio se mantiene tal como fue construido. Eso se mantiene, si ustedes pueden venir a la ciudad de Metapán y ustedes se sitúan en el atrio, se van a dar cuenta que se mantiene intacto parte del suelo con el cual fue construida la iglesia desde sus inicios. En el altar principal, la imagen del patrono, el discípulo que el nazareno aseguró que sobre esa piedra edificaría su iglesia. Pedro que significa piedra es lo que fortalece a esta parroquia, esa fuerza, ese cimiento fuerte de la iglesia católica que Pedro nos enseña. Los materiales utilizados en esa época para construir el espectacular templo, así como las cuatro catacumbas, aún asombran a los visitantes por su diseño y misterio. Los retablos es la parte de la decoración interna. Dicho sea de paso, la fachada tiene figura, figura de retablo. Sin embargo, por dentro conservamos ocho retablos que antiguamente eran utilizados para dar catequesis. Para la celebración de los 276 años de la iglesia, se han preparado varias actividades tanto culturales como religiosas. Vamos a iniciar con el elemento más grande que tenemos los cristianos católicos, que es la Eucaristía. Luego también, después de la misa, a las siete de la noche, tendremos la presentación de candidatas a reina de la parroquia San Pedro Apóstol en Metapán. A lo largo de las décadas, el templo ha sido sometido a dos restauraciones, pero los encargados de las obras han tenido el cuidado y el detalle de conservar y no alterar el diseño. Estamos trabajando en la que fuera la primera parroquia en territorio salvadoreño. Entonces, eso es ser parte de la historia de la iglesia católica en El Salvador. Es algo para celebrar, es algo digno de gritarse a todo pulmón. Y quizás el hecho de que esto casi, casi coincida con el tiempo pascual que acabamos de terminar. Y la otra semana, Metapán, en Náhuatl, Río de Maguey, iniciarán sus fiestas patronales. Camarógrafo Francisco Castillo, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.